Y acá está la evidencia que ha baneado múltiples cuentas de reembolsos, así que a esto se dedicaba este men, espero que Garena llegue a banearlo men porque no es justo que estas personas estén en el juego en total y hacía el reembolso a cualquier persona hasta de unas cantidades exageradas. Hermanos, la verdad no entiendo que hemos hecho mal, quiero mostrarles una captura, como ven por aquí, esta captura es de mi canal chicos y como verán por aquí, más del 60% que ve mis videos todos los días no está suscrita a mi canal. La verdad que me gustaría mucho que te suscribieras, ya que a diario siempre lucho por solamente descansar 4 horas y seguir trabajando, grabando, haciendo muchas cosas para ustedes con el único fin de sacarte una gran sonrisa. Yo sé que te gustan mucho los videos, yo sé que te ríes, yo sé que los disfrutas, si es así hermano, me gustaría que en este momento ustedes me regalen una sonrisa a mi suscribiéndose. ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Hermanos, el día de hoy cracks, les traigo un video un poquito serio chicos, porque quiero decirles y quiero contarles que en los últimos días muchos usuarios, muchos locos de ustedes que me están viendo en estos momentos, me han etiquetado en diferentes redes como TikTok, como Facebook, como Instagram, diciéndome que hay algunos usuarios que están estafando a la gente. Están estafando a muchos niños, prometiéndole regalos, prometiéndole muchas cosas, con algunos diamantes que no son reales. Eso no es algo bueno, ¿verdad? Otros casos chicos, como hay diamantes en rojo, una gran cantidad de diamantes en rojo que es falso chicos, con el único hecho, con el único objetivo de que todos sientan pena por él y le regalen diamantes para que así este crack estafe a todos. Esto está mal, ¿vale? Chicos, también hay otros casos en donde hay algunas personas que tienen cuentas muy veteranas y sin embargo están ofreciendo de hacer reembolsos hermano, están ofreciendo de hacer reembolsos chicos a cuentas secundarias para que así ustedes puedan mejorar sus armas evolutivas. Quiero decirles que todo esto es ilegal ante Garena, esto no debería de pasar, esto está siendo una estafa no solamente a Garena, sino también a muchos niños que los creen y caen en sus juegos. ¡No! 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 Así que chicos, me gustaría mucho que me apoyen con un gran like y espero que se diviertan. Así que nada cracks, vamos a comenzar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Deja tu like! ¡Ay! ¡Ay! ¡Deja tu like! ¡Ah! ¡Ay! ¡Deja tu like! ¡Bueno crack! Vamos a empezar muy fuerte chicos, vamos a empezar con un caso de un crack que se llama Julilo1020. Al parecer esta persona acaba de subir hace dos o tres días un TikTok en donde está mostrando que tiene diamantes en rojo. Sin embargo, al día de hoy vamos a ver cómo está su cuenta. Así que aquí les voy a dejar con un pequeño clip. ¡Ay! 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 ¡Ay como vieron chicos es impresionante la gran cantidad de diamantes en rojo que tiene hace tres días y está pidiendo ayuda crack sin embargo vamos a buscarlo al día de hoy como está su cuenta aquí tenemos chicos la cuenta de esta persona vamos a inspeccionarlo y como verán hace dos horas que está conectado cracks y lo tenemos aquí chicos como verán hermanos esta persona al día de hoy sigue jugando es decir esa cuenta no tiene diamantes en rojo me siento estafado lo que yo les puedo decir chicos y es mi opinión personal es que esos diamantes en rojo es falso y también quiero decirles y les voy a mostrar aquí una captura que yo hice en donde voy a poner una raya para ver si está alineado el número del oro con el número de esos diamantes en rojo yo me doy cuenta fácilmente que es falso porque simplemente no está ni bien alineado tienes toda la maldita razón sin embargo en el juego de garena todo está perfectamente alineado chicos pero esto yo me doy cuenta que es una imagen así que chicos aquí les dejo la primera prueba de que esto no es real y vamos a pasar chicos por el segundo vídeo que sale en su canal de youtube quiero decirles hermanos que estos chicos que su canal de youtube muestra que tiene dos millones de diamantes sin embargo también quiero decirles que esto es falso y porque tyson porque lo dices con seguridad y tranquilidad porque hermanos si ustedes ven tranquilamente y detenidamente en el minuto 2.34 se pueden dar cuenta que ahí se ve que es una captura y aquí les voy a mostrar chicos para que ustedes se den cuenta no tienen que hacer no ustedes van a entrar y van a ver el vídeo el último vídeo que yo subí y miren los diamantes los míos no están reembolsados es el problema porque si están reembolsados yo no puedo ni siquiera entrar como verán hermanos esto es totalmente falso efe por aquellos niños que al día de hoy les están creyendo esta persona creo que no debería ser así no debería aprovecharse de la inocencia de los niños pero chicos como vieron cracks no todas las personas comparten no todas las personas son de fiar así que nada chicos esa es mi opinión personal y así que a ustedes yo les dejo cuál es su comentario bueno chicos vamos a pasar por el siguiente caso que es un poco fuerte crack porque hay algunas personas que se están aprovechando el modo de crearse otra cuenta secundaria para recargarse diamantes para que así pueden enviar a su cuenta pero esto está siendo baneado por garena hermanos sin embargo hay un crack que en su tic toc ha puesto que puede recargar diamantes para que así puedan hacer ese famoso reembolso y así chicos puedan mejorar sus armas al máximo pero esta persona tiene una cuenta muy veterana así que cracks aquí les dejo con un pequeño clip hola si tienes una cuenta secundaria para mandarte un reembolso de cinco mil diamantes y te puedas mandar cosas solo comenta el ir y espera he podido conseguir su id chicos y espero que todos en este momento me ayuden todos aquí abajo con un pequeño like compañeros y aquí lo tenemos hermano hace dos horas que está jugando he podido conseguir la idea de esa persona y aquí lo tenemos crack como verán chicos no solamente tiene el hip hop tiene la mp al máximo mi loco es bellísimo y así con esta gran cuenta chicos el famoso fabián está haciendo esos reembolsos está ofreciendo hacer esos reembolsos para que puedan mejorar sus armas no sabemos si esta persona hizo eso con esta cuenta y es por eso que tiene la mp al máximo no lo sabremos chicos pero lo que les quiero decir crack es que mi miren esta cuenta tan chetada que se puede ir baneada y si les dije baneada chicos en el último caso que acaban de ver del sakura es porque en este caso pasó algo similar esta persona peor aún se ofrecía hacer reembolsos y también tenía su tarifa todavía que voy a compartir en pantalla cracks para que así pueda estafar a la empresa de garena y aquí les dejo con un pequeño clip para que luego podamos ver cómo está su cuenta ya que le está haciendo la maldad a otros jugadores y ya ha logrado banear múltiples cuentas vea por acá vean reembolsos mencho cracks por acá vemos dice precios de los reembolsos un reembolso equivale a 20 cajas de ak 47 evolutivas 10 cajas de mp40 el modus operando de él es que uno le enviaba estas cajas evolutivas a la cuenta de él y luego le enviaba a uno el idea a la persona que le iba a solicitar en reembolso ya que este men cuenta con los recursos en su tarjeta de crédito débito y acá está la evidencia que ha baneado múltiples cuentas de reembolsos así que a esto se dedicaba este men espero que garena llegue a banearlo men porque no es justo que estas personas estén en el juego en total y hacia el reembolso a cualquier persona hasta de unas cantidades exageradas pueden ser hasta 10 mil 20 mil 30 mil diamantes en un solo día y luego solicitaba el reembolso como vieron chicos esta persona hermano la verdad que no sé crack no sé qué decir tenía una cuenta muy bonita y no supo aprovecharla no supo no supo medir las consecuencias de sus actos y vamos a buscarlo como está el día de hoy y aquí lo tenemos chicos como verán esta cuenta ya no está está inactiva hace 30 días que no está conectado crack y aquí lo tenemos por si acaso yo no fui la persona que lo baneó esta persona está baneado hace mucho tiempo yo recién lo veo por primera vez crack así que nada chicos solamente este es un ejemplo por lo que les digo tengan mucho cuidado con sus cuentas crack porque pueden ser baneadas porque garena cualquier momento puede sacar un aviso y decir baneo por cualquier cosas ilegales así que chicos aquí verán crack que tenía toda la barra amarilla tenía los pantalones angelicales esta cuenta hermano la verdad que es una pena total le invirtió muchísimo dinero pero al día de hoy ya se encuentra baneada por querer hacer reembolsos ilegales bueno hermanos vamos a continuar chicos con el siguiente caso compañeros y en esta oportunidad vamos a continuar con un caso de reembolso con un supuesto reembolso que fue subido a tiktok muchas personas están compadeciendo de este crack porque le han hecho un reembolso de más de 15 mil diamantes así que nada chicos quiero que primero miren este clip yo viendo este video como vieron hermanos esta persona está pidiendo hasta perdón a aquella persona que le hizo reembolso pero que pasaría mi loco si te digo que esto es mentira no que pasaría si te digo que este tiktok para mi es falso por qué tyson por qué dices eso crack porque chicos quiero decirles que si se fijan en amigos lo tiene agregado déanse cuenta cracks y aquí les voy a poner un pequeño clip para que ustedes mismos verifiquen como verán chicos para mi la verdad que esta persona también es uno más de lo que se está aprovechando de muchos niños que a diario están buscando tener la oportunidad de repente de tener unos cuantos diamantes de repente de conseguir el pase elite pero chicos tengan mucho cuidado que a diario también muchas personas están siendo estafadas están siendo robadas sus cuentas y después ya no tienen con qué jugar así que chicos yo quiero decirles que yo hace algún tiempo recuerdo que hice llorar a muchas personas pero no de amargura sino de alegría por primera vez tenían un pase elite y espero aquí poder hacerle recordar para algunas personas que de repente no lo han visto no amigo me diste el pase amigo muchas gracias tú te mereces el cielo y para aquellas personas que se aprovechan de los niños espero que ya no lo hagan recuerden que una sonrisa vale mucho así que nada cracks se me cuidan y nos vemos bye bye y 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